Agarra a tu pareja y vamos a bailar ¿Cómo se llama? La cumbia de los elefantes de esta noche ¿Con quién? Ahí está para la familia Álvarez Pérez, sonido cubané Bienvenidos y bienvenidas esta noche Así suena la cumbia de los elefantes ¿Con quién? Con mucho sabor Báilale cata Ok, mañana nos vemos ahí En Lapino Suárez Con la rebelde banda Chiquillos Linaje norteño Y sonido marión y creo que sí Nos vemos en Lapino Suárez mañana Todos invitados Sí señor Cumbia Ya llegó la sicaria ¿Dónde es el pomo, sicaria? Sabor Próximo 23 de diciembre Barrio La Cañada Banda de las Estrellas Sonido Ganso Y Grupo Yabao Ahí nos vemos Con los invitados Ajá ¡Órale! Sí señor Con sabor esta noche Sonido Pachandero Sonido Pachandero Hace para toda la gente Sonido Gears Bienvenidos Sonido Changoy Ya llegó Directamente de Puebla Ya llegó el Changoy ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba, señor Padre? Y la famosa flaquita ¿Por qué no baila? La flaquita de Torna Vamos a bailar Ay, 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 eh Cómo te mantienen Pero qué invitas, eh Se va el tema Pagonizando Pero con sabor Sonido Pachandero Firmados Mesa Hasta ahí te invitas nada más Sonido Pachandero 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 Pachandero